4.47 minutos, cuéntenos Pereyó Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, ¿y usted? Yo por aquí un poquito húmedo, pero bueno, eso es la vaguada y esas cosas que está cayendo ¿Húmedo o mojado, Pereyó? Mojado debería ser el término correcto, gracias por corregirme, pero lo que pasa es que la camisa está húmeda cuando la toqué ahora Anda, el diablo no siga entrando en detalles, cuéntanos Pereyó de las finanzas personales Bueno, mira, una cosa interesante es que alguien que me escribió a pereyocésar.com o no fue por Twitter, pero el Twitter es Pereyó C, en este caso me preguntaba que cuál era la factibilidad de estos préstamos fáciles que están ofreciendo y yo le preguntaba, bueno, ¿qué tipo de préstamos? Te llamó un banco, porque ahora, como todos sabemos, cualquier banco, tu banco o cualquier banco te puede llamar y te dice bueno, te tengo preaprobado un préstamo de 100.000 pesos Sí, hombre, llaman todos los días a uno Y te llaman a cada rato, ¿correcto? Entonces tú sencillamente tienes que rechazarlo Rechazarlo en principio, ¿verdad? Porque el hecho de que te digan que está preaprobado no quiere decir que está aprobado Eso quiere decir que tienes que aplicar como cualquier otro, pero que ellos te están tratando de una manera especial Y este es el otro tipo de préstamo fácil, que es el préstamo que están ofreciendo muchas instituciones que lo hacen públicamente Tú encuentras, vaya, donde te dice dinero fácil, con su auto, con su casa, con su solar en garantía, tiene dinero fácil en 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas Estas instituciones, que no necesariamente, y que yo sepa, ninguna de ellas es un banco comercial Ninguna institución registrada ni supervisada por la superintendencia de bancos Prestan, pero los términos en que prestan, que prestan, por la falta de supervisión a veces no están muy claros Si me explico, usted puede estar firmando un préstamo que no es sobre saldo insoluto Usted puede ir a este lugar y le dan un préstamo rápidamente sobre su auto, con la garantía de su auto Pero no es sobre saldo insoluto, yo quiero decir que usted va a pagar intereses sobre valores que ya ha pagado Más aún, usted puede estar firmando una sentencia contra usted mismo, lo más seguro que es así, en caso de que hipoteque su casa Por eso en algunos casos yo le he recomendado, mira, mejor vende tu casa y no te metas en estos préstamos fáciles hipotecándolo Porque no es lo mismo hipotecar tu casa con una institución financiera, ya sea una asociación de ahorros y préstamo o un banco Que hacerlo con esta gente, esta gente no necesariamente tiene buena fe y acuérdense, no están necesariamente regulados Por lo cual pueden hacer cualquier cosa y después que usted firmó, déjeme decirle, no hay quien lo salve Por eso a mi amigo le decía, préstamo fácil, yo recuerde siempre que yo me voy por lo que dice el campesino Lo mucho hasta Dios lo ve y cuando me ofrecen cosas que tienen que ver con dinero muy fácil, yo siempre, mi primera instancia es dudar Así que ante préstamos fáciles, duden y siempre lean lo que están firmando La primera, no se meta en eso, pero en todo caso lean lo que están firmando Bueno, o sea, tú sabes que el dominicano es préstamo, es dado, dale Exactamente, entonces Dale para allá Le llega una, dale Pero yo, si puedes en algún momento poner en tu agenda esta experiencia que se está viviendo en el país De gente que forma una financiera al margen de la ley Sin la inspección ni la autorización de los organismos fundamentales Pero uno puede prestar dinero, pero no recaudar dinero para negociar con él Hay una, hay ciertas restricciones que aplican y hay ciertas Lugares por donde la ley legalmente tú te puedes ir a prestar ese tipo de cosas Ahora, yo le recomiendo a cualquier persona que vaya a tomar un préstamo Que vaya a una institución financiera Para empezar, por el hecho de que tienen que calcularse los sobresaldos insolutos Y a partir de ahí, hay un millón de cosas más que son preferibles a hacerlo con este tipo de personas Ok, bueno, vamos a la llamada, Perellón Adelante Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol, la más interactiva Buenas tardes, preguntas a Perellón 4.51 minutos Digo usted Terminando con esa partecita que Perellón mencionó ahí Sobre el saldo absoluto Hay entidades bancarias Que aplican penalidad por saldo anticipado ¿A qué se debe? Si son bancos ¿No debería? Sí, es correcto Cuando usted firmó el contrato de un préstamo que haya tomado Algunas instituciones establecen en el contrato Que hay un mínimo, un plazo en el cual usted no puede pagar ese préstamo Y que si hace pagos anticipados lo van a penalizar Eso se resuelve fácilmente Cuando usted se sienta y lee el contrato O antes de sentarse y leer el contrato Usted le pregunta Si te pago por adelantado ¿Me vas a penalizar sí o no? Si te dicen que sí, obviamente te puede mover a otra institución Y si te dicen que no, puede tomar el préstamo Por eso es tan importante tener un buen crédito Para poder elegir entre más de una institución Porque algunas te ofrecen eso sin ningún cargo Pero otras sí Entonces lo normal es que tú te vayas por la que no te ofrece el cargo Perellón, gracias Bueno, cuídense entonces y hasta luego Nos vemos pronto Cuídense usted también Perellón y las finanzas personales Finalmente Una sola cosa Antes de terminar Que quiero darle chance a Luis José El señor ministro de Relaciones Exteriores Hizo una entrevista muy interesante en Diario Libre Sobre la nueva visión Del Ministerio de Relaciones Exteriores Y su modernización Excelente Pero Ingeniero Los tres hospitales En la frontera No lo hagan del lado dominicano Tres hospitales en la frontera Para ayudar a las mujeres haitianas Para ir Háganlo del lado haitiano Tres hospitales en la frontera Del lado dominicano Para que vengan a ayudar a las mujeres haitianas Llévenle los tres hospitales Háganle uno allá en Puerto Príncipe Otro en el norte donde Cristóbal Otro en el este Que se yo Pero tres hospitales en la frontera Para que vengan a parir de este lado Y si se construyera un muro entonces Imagínate como pasaría Tres hospitales en la frontera De este lado Por favor Ingeniero Vargas Dígale a la comunidad europea A los americanos O a los que vayan a patrocinar Si es el estado dominicano Que así no Señores Yo no entiendo eso Yo creo mejor en una ayuda directa Y que se haga de aquel lado Y tres hospitales Mírenlo ahí Este es la ayuda dominicana Con la universidad Señores Congratulaciones a los tígeres del Licei Los gloriosos Ganaron el campeonato Ganaron el campeonato Y a su legión de seguidores A su amplia legión de seguidores En todo el país Pero que si es Que ganaron el campeonato Con motivo del 109 aniversario De su fundación Que con eso hay una confusión No se sabe si es el día del deporte O el día del Licei Del Licei Del Licei Pero hay que revisar Y prometo que mañana Antes de salir hacia Colombia Para participar En la asamblea del foro Iberoamericano De periodistas de turismo Voy a tratar el tema De la construcción De un proyecto turístico En Isla de los Pinos En Boca Chica ¿Cómo es la vaina? Radamés Castro Llámeme hermano Queremos hablar contigo El islote El islote que se creó Con los desechos Con el material extraído Durante la construcción Del puerto de Andrés Boca Chica Y del Club Náutico Una isla Y que luego se desarrolló Se convirtió en una isla Es un islote ¿El medio ambiente tiene nota de eso? No, no, no La información que tengo Es que el medio ambiente No conoce el proyecto Todavía no ha opinado Sobre ese proyecto Me imagino Que ese tema Será centro De un debate Interesante Con la participación De los ambientalistas Pero yo no quiero Emitir una opinión Definitiva Sobre este tema Hasta manejar Más informaciones Y saber ¿Qué piensa Pero reúnete Con el alcalde Radamés Castro Un alcalde extraordinario Su primeros 100 días Demontrado Calidad y condiciones Extraordinarias Yo tengo una muy vieja relación Y buena relación Con Radamés Castro Acuérdate Accesible Compañero de vida política Durante mucho tiempo Bueno, los que ustedes Se reúnen con Radamés Castro Alcalde de Boca Chica Vamos a convocarlo A que ustedes se queden Con Hochi Que nos oyen Y mañana Nosotros regresamos Y si usted se ha entrevistado Con Radamés Castro Perfecto Si no, insistimos Señores, que a mí fuera Mauricio Hasta mañana